Acuérdense que íbamos visto hace 8 días las clasificaciones de los tóxicos, ¿cuáles eran las clasificaciones? Por origen, ¿cierto? Segundo, por su efecto, ¿y cuál es el efecto? ¿Cómo se nombraría ese tóxico si, dependiendo de lo que se han hecho de fisiopatología, cómo se clasificaría ese tóxico según su efecto en el organismo? ¿Cuál es el efecto de los tóxicos de los tóxicos de los tóxicos de los tóxicos? ¿Cuál es el efecto de los tóxicos 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 de hacer para hacer un tratamiento anteriormente hacer las alteraciones clínicas ustedes si ustedes saben y leyeron tienen ahí lo que hace la intoxicación por este tóxico que alteraciones analíticas pueden observarse en un cuadro mágico hablemos primero de un cuadro mágico anemia puede haber leucocitosis porque porque hay un compuesto extraño relacional las células inmunes alteraciones clínicas puede haber laboratorio elevación de alteraciones elevación de enzimas hepáticas hemograma hemograma analíticas de alteraciones analíticas hemograma ¿cuál tipo de proteína? ¿la cual? la hemoglobina no es una proteína inflamática albúmina albúmina no es una proteína inflamática la hemoglobina no es una proteína inflamática albúmina ¿quién dice albúmina? albúmina talbano ¿qué dice otra proteína? ¿quién dice globulinas? ¿quién dice globulinas? pero yo diría que están bajas que puede haber daño empático yo sé que están perdiendo todo eso, pero cuando veamos el cuadro que yo tengo para que yo les explique, eso es obvio, pero yo necesito que ustedes tengan también mente clínica pero ¿cuáles son todas? las glóbulinas y el fibro pero yo necesito saber por qué porque hay una deshidratación hay una perda de líquido se supone que hay en M, hay poca obstinación o sea, se sabe que hay hiperproteinemia ¿cierto? pero ¿qué? ¿por hiperglubulinemia o por hiperalbuminemia? tranquilo, no se estresa que ahorita en el cuadro yo se lo explico mejor yo no leo la respuesta siempre globulinemia ¿y eso sí es la hemoglobina? porque hace parte de la hemoglobina del grupo globular ¿forma la meta? una globulina más el grupo hemo forma hemoglobina, entonces como hay hemólisis se destruyó todo entonces queda globulina en sangre Ariana ¿sí eso no? técnicamente el eritrocito hizo así entonces todos los compuestos entonces todos los compuestos quedan circulando en sangre entonces hiperglubulinemia porque hace parte de la hemoglobina ¿qué dicen los demás? ¿ustedes están de acuerdo con Jorge? yo también por lo que nada yo creo que el problema estamos hablando de un proceso agudo ¿cuál sería aumentada? ¿la globulina o el albumino? globulina ¿qué tipo de globulina? alfa alfa lobulina ¿cierto? sí que está presente en procesos inflamatorios ¿cierto? están presentes en procesos inflamatorios y este cosito este bichito me genera una inmunoglobulina que es la que ustedes hablan que es la G ¿cierto? que es procesos agudos ¿cierto? pero ¿qué pasaría si ya pasarían digamos 12, 24 horas? ¿cuál estaría ahorita aumentada? si ya pasó un poquito tipo de procesos digamos de intoxicación ¿cuál sería? de mamá la albúmina ¿y por qué la albúmina? ¿estaría aumentada o estaría baja? ¿no es estrés seco cuando yo le dé la respuesta van a decir ah, esto es tan fácil aumentada 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 si hay deshidratación ¿cómo van a estar las proteínas inflamáticas? van a estar altas ¿cierto? por la hipoblemia o por la hiperbolemia hipoblemia por la hipoblemia ¿cierto? se pone la sangre viscosa ¿hay más retorno sanguíneo o menos retorno sanguíneo? hay menos retorno sanguíneo entonces estas partículas no son capaces de transportarse es como siempre se transportan entonces van a demorar más entonces esto todo se va a concentrar pero además estos chicos esta albúmina además de ser ya voy Andrés además de ser una proteína transportadora porque ya ves su función es de transportar ella está en procesos o es un analito de inflamación negativa ¿cómo así? ya cuando vean el cuadro van a entender inflamación negativa pero tengan en cuenta que ella está elevada de procesos inflamatorios ya subagudos ¿sí? ¿por qué? si usted dice que es una institución ¿por qué hay inflamación? ¿por qué hay un...? porque me genera daños para el paréntesis de los órganos y si hay daños o lesiones PVAE inflamación por las células o casi como dice Jorge por las células inmunológicas porque me genera linfocitos me genera macrófagos me genera neutrófagos hay una inflamación ¿cierto Andrés? también se puede evidenciar que no hay llenado capilar que no transportan o por ejemplo se ha llenado capilar que vamos a presentar que van a la mano ¿sí? ¿esa es correlación? ¿sí? ¿la ha servido? ¿sí? ¿por qué no dijo así como en el documento? no, por el otro ¿qué más estaría aumentado chicos? ¿hablando de hemograma? ¿no leucocitos? sí ¿de qué hablar leucocitos? ¿alto, certo? sí ¿por qué? es porque son las células de defensa entonces siempre siempre que hay necrosis hay protección ¿pero ya? o sea, ¿pasó dos horas y hay necrosis? no hay inflamación hay inflamación hay procesos inflamatorios hay una protección si hay convulsión no hay inflamación sí ¿convulsiones? no, ya haría no, estoy haciendo un ejemplo si hay convulsiones no hay inflamación ah, bueno ¿se pasó por inflamación? sí, claro no solamente los leucocitos están presentes en el proceso inmunitario también están en inflamación ¿listo? además de eso ¿qué más hay? si estamos hablando de los leucocitos altos ¿cierto? ¿cuál es la célula que estaría actuando ahí primero, inmortalmente? estamos en procesos agudos acuérdense en inmunología neutrófilos neutrófilos ¿cierto? que son los primeros que se me activan en procesos agudos hay una neutrofilia están altos ¿qué más podríamos ver en un cuadramático ya, hasta ahí? la que hay neutrófilos ¿cómo estarían las plaquetas? baja ¿está? esa intoxicación de un metabolismo ¿me genera hemorragia? sí sí porque si hay una hemorragia no está con la hemisoplaquetal ¿qué ven? la hemorragia la hemorragia tiene que ver con las plaquetas? no no sé ¿qué es hemorragia? los hemorragia los rojos ¿y las plaquetas que son? ¿la hemorragia son otra célula ¿sabes? los eritrocitos tienen que ver la hemorragia tiene que ver con los eritrocitos o la hemorragia tiene que ver con las plaquetas o con ninguno de las dos con las plaquetas ¿qué hay en el hígado? ¿qué hace el hígado? ¿qué hace el hígado? tiene los factores de coagulación lo que dice Javier tiene la función de sincentrizarme factores de coagulación ¿y cuál es el órgano que me daña más ese tóxico? el hígado el hígado el factor tóxico las plaquetas es una célula que genera el tapón plaquetario eso sí ya está ahí pero los factores de coagulación son los que me mantienen estabilizado el sistema circulatorio que no haya hemorragias ¿viste? o sea es valio lo que ustedes dicen porque obviamente si hay hemorragia se pierde de plaquetas ¿sí? y si hay hemorragia obviamente las plaquetas van a estar aumentadas en procesos agudos ¿por qué? porque me están generando intentando hacer el tapón plaquetario pero por ejemplo pasa tiempo pasa tiempo pasa tiempo y en vez de hay plaquetas altas hay plaquetas bajas ¿por qué? porque ya hay pérdida por consumo ¿se acuerdan de la patología clínica? las causas de trombocitopenia que hay por consumo entonces por hemorragias se consumen esas plaquetas ¿claro? listo dejemos ahí el hemograma el perfil bioquímico ahorita sí que ustedes están hablando ¿qué podemos encontrar en el perfil bioquímico? si dice que es un es un metabólico de pato tóxico ¿qué alteraciones bioquímicas podríamos encontrar ahí? yo sé que esta es una pregunta de patología clínica pero ¿qué se me activaría primero? ¿la ALT o la ACT? yo sé que no hemos visto esto sino que ALT no no sé qué pero la ALT no es un el nombre alanino aminotransferase la ALT alanino aminotransferase y la ACT es aspartato aminotransferase la primera ALT no en procesos agudos chicos estaría primero la ALT alta ¿por qué? porque en el parenquimio hepático está la ALT entonces hay injuria no es daño hay injuria hay lesión del parenquimio hepático lesión no significa que haya daño porque daño es que ya se dañó todo hay una lesión hay una herida cuando ustedes raspan una heridita en el parenquimio hepático ya se ALT sale ¿cuál sería bioquímicamente? el ALT primero cuando veamos patología física eso lo van a entender mejor cuando veamos patología clínica después ya en procesos digamos más cronicitos y ya hacen aumentas en la CT pero ¿qué tiene que ver esto? ¿por qué? porque son biomarcadores hepáticos pero eso no son de daño son de estructura son biomarcadores de estructura hepática o sea me dicen si estructuralmente el hígado está bien pero no me indican si el hígado está funcionando o no hay otros factores como por ejemplo la albúmina la glucosa el colesterol la sofatasa es de estructura sí pero es de hígado pero es de estructura y eso no es más para cuando hay colestasis ¿qué más? factores de coagulación bilirubina porque todo eso se me sintetiza en el hígado o sea lo que sintetiza el hígado son los metabolitos que me generan un indicativo que el hígado está funcionando o no está funcionando pero esto que es un axil lo que dice Mario Josefo con otra satalina esta, esta la KGT todo eso es de estructura hepática ¿listo? digamos que este es el hígado ¿sí? y se dañó esto acá ¿sí? este es el paréntesis es el paréntesis igualito ¿sí? lesionó acá y esto de aquí está yendo de ALT entonces todo ese alente se me salió al espacio intracelular entonces ¿qué va a estar alto? es esto extra ¿no? la ST no era estructural si, no era estructural sino que esta se activa después de eso entonces por ejemplo dentro del hígado ¿qué hay? ahorita sí hepatocitis ¿cierto? que es la unidad funcional del hígado es dentro de este es un hepatocito ¿sí? y dentro del hepatocito hay tanto ALT como ACT pero el ALT se encuentra en el citoplasma ¿sí? del hepatocito y el ACT se encuentra en la mitocondria del hepatocito ¿y quién se daña primero? el citoplasma o la mitocondria el citoplasma entonces se dañó esta partecita acá y se me dañó más ALT y se me destruyó toda la célula y se me destruyó tanto la mitocondria y salió el ACT que es algo crónico ya es cuando hay necrosis tesular o cuando ya hay hipotosis porque se me dañó toda la célula entonces las dos estarían alteradas ¿sí? pero si estamos hablando digamos de funcionalidad hepática ¿sí? allá estaría la albúmina estaría la glucosa estaría todo eso porque se me dañan los hepatocitos y el hígado ya no está funcionando entonces si ya no está funcionando el hígado no hay hepatocitos ¿cómo se va a sintetizar los otros cosos? entonces ya hacen ahí se le denomina daño hepático y es lo que hace este bichito este metabolito por estrés oxidativo todo este año es por estrés oxidativo ahorita sí la voy a mostrar para que quede mejor ¿entendido? perdón por respetar el tratamiento pero francés albúmina glucosa pruebas de funcionalidad hepática bilirubina habría hipoproteinia curia también habría azoteinia dime azoteinia porque azoteinia es rinal pero creo que también afecta el niño también afecta sino que ahorita vamos a explicar los daños si el estrés oxidativo que me genera puede llegar si está más nervioso si porque me mierda ADCT y LT también son biomarcadores musculares ¿cierto? si se le denomina y suelicido se llama ¿por qué? porque se vengan diferentes tipos de órdenes ¿no? ah ya la denocan ¿ah sí? yo creo que se daría una azoteinia en el caso crónico sí sino que la azoteinia tiene que ver con el riñón no pero en este caso sí sí podría haber pero si ya pasó si por ejemplo digamos la obstinación se hagan las 24 horas hola Ancaldo todos los días sí acuerde que la idosis letal atóxica ¿cierto? ¿y aquí qué práctica? ay ay listo entonces ya no estoy con definitivo ya hemos dicho que era por esta situación por abajo de cebolla sí ¿qué nos está trabajando yo? ¿cuál es eso? ¿cuál es eso? entonces esto es lo que hacen el enepropil disufuro en nuestros animalitos no tengo pero yo creo que me toca acentuarme con sí y acá yo empezamos acá ¿no? ¿qué es el nombre de metabolito? enepropil disufuro acuérdense que el enepropil disufuro es un oxidante me genera daño por estrés oxidativo entonces que es un oxidante que esta oxidación o ese estrés oxidativo cuando ya llega pues por ejemplo obviamente a la sangre me va a generar un daño en la membrana celular pues de los eritrocitos y si hay ese daño en la pero oxidación lipídica de un eritrocito me va a generar crisis hemolíticas me genera hemólisis intravascular ¿por qué? por radicales libres me genera radicales libres o sea todo el daño que me genera en mi animal es por radicales libres por daño oxidativo eso tienen que tenerlo claro daño oxidativo ¿y por qué? ¿cuál es el cambio o digamos el cambio oxidativo que me genera aquí es esto porque me genera la óximoglobina que es la que me transporta el oxígeno ¿cierto? me la converta en metamoglobina ese fue el cambio que me hizo radical libre me transformó esa molécula a algo que ya es maligno por así decirlo para que me entiendan ¿sí? y esa metamoglobina esa es la que me genera el estrés oxidativo ¿por mediante quién? por unos cuerpos que lo que vemos en patología clínica se le denomina los cuerpos de Haynes ¿sí? esa metamoglobina que son los cuerpos de Haynes ¿sí? entonces ¿qué hacen en los cuerpos que me generan? crisis oxidativas al componente lipídico del citoplasma y los eritrocitos y me lo destruyen entonces por eso hay tanta hemólisis intravascular de mi animal ¿y qué va a pasar cuando hay hemólisis intravascular en mi animal? pues me generan estas alteraciones que están acá obviamente lo más lo más digamos que vamos a encontrar en un paciente así es esto hipótesis ¿cierto? porque no hay suministro o transporte de oxígeno eso es lo más de claro ¿no? y si no hay suministro de oxígeno pues mi órgano o mis células se van a dañar eso me genera apotosis celular y si hay apotosis celular ¿qué me puede generar? tiene que haber dos componentes para que me genere la necrosis ¿cierto? que primero es esta hipótesis tisular y segundo que no llegue sangre al órgano ¿cómo se llama? que no llegue sangre al órgano ¿cómo se llama? isquemia tiene que haber isquemia y hipótesis para que me genere necrosis tisular no llegan nutrientes no llega oxígeno no llega nada y se me muere el órgano y las células ¿cierto? pero también de la hipótesis me va a generar un tipo de shock ¿cierto? que sería hipovolemico ¿sí Jorge? hipovolemico el shock hipovolemico me baja la bolemia y me baja perdón y me sube lo que son los componentes celulares es por eso la sangre va a estar como viscosa ¿cierto? tiene que ser que no está entendiendo ¿en dónde se quedó? ¿desde buenas tardes? puede que explicas que por la hipótesis isquemia isquemia me genera necrosis ¿cierto? del órgano ¿cierto? pero la hipoze también me genera otro tipo de daño un shock ¿cierto? hipovolemico ese shock hipovolemico se da por la deshidratación y si hay conjugación de deshidratación con hipozea titular no hay nada ¿cierto? no hay nada pero ese no hay nada ¿cómo se le denomina clínicamente? ¿qué? ¿qué? lo que está como en las nubes repito otra vez si... ¿qué? ya no me olvidó lo que le estaba diciendo si hay deshidratación si hay deshidratación y hipozea ¿qué consecuencia va a tener el minimal? necrosis ahorita si lo que le doy la palabra a Jorge usted lo dijo hipertensión va a haber hipertensión como mecanismo compensatorio por ese hipozea por eso hay deshidratación porque deshidratación es un mecanismo de compensación para que no aumente la presión arterial ¿para qué? para que el gasto sardial aumente ¿y para qué hace el organismo que me genere el gasto para regular las pérdidas que me está generando por la hipozea? me mandan más sangre más sangre más rápido más sangre más sangre para que haya más oxígeno eso es lo que pasa en el animal porque no está sintetizando bien la hemoglobina acá puede haber dos cosas todo está bien menos lo del equipo Fernando ¿sí? puede haber dos cosas y no me lo estoy dejando por humillar sino que acá para dialogar puede haber dos cosas puede haber dos tipos de interices aquí como su nombre los dicen la hipotesis hepática porque se le daño una hipotética porque me daño el hígado y no hay nadie que me endotabolice para la virilidrovina ya ha llegado de mi sangre ¿cierto? pero hay otras que me puede generar también otro tipo de interices que es la prepática por crisis hemolíticas por daño hemolítico ¿cierto? acuerde que el daño hemolítico se me destruyó la célula en el eritocito y ahí sí se me fue el grupo N y comenzó a hacer su metabolismo ¿y el resultado del metabolismo N? bilirubina entonces si hay una crisis hemolítica tan grave tan crónica ¿qué tengo como resultado? una bilirubina sin control y si no hay nadie que me metabolice en el hígado ¿qué va a pasar con esa bilirubina? se me devuelve el tránsito aquí y ahí donde ustedes quedan amarillos por los animales puede haber dos cosas pero la que más pasa acá es por prepática porque el daño más causado que me generó ahí es la crisis hemolítica y se me destruyeron todos los eritocitos entonces hay anemia y además de anemia hay hiptericia ¿bien? ¿o arrepientes de eso? no, que bien ¿bien? ¿lo que te lo arrepientes? ¿quien? ¿Daniela? ¿lista? no eres de 10 no eres de 10 tenemos hasta las 6 acá no, mentira tengo hasta las 5 y media porque tengo la reunión de ahorita hasta las 6 ¿qué break yo? este hablemos esto le expliquemos otra vez esto y break de 5 minutitos el nombre de tóxico Daniela es ese ¿cierto? en el propio que me genera el daño por daño oxidativo me genera radicales libres y esos radicales libres ¿qué me van a generar? daño en la permeabilidad lipídica de mi membrana celular estamos hablando de la membrana celular estamos hablando del eritrocito o sea eso me dañó esta periodización lipídica de mi membrana celular del eritrocito me generó apoptosis me generó hemólisis de la célula y si hay hemólisis de la célula acuérdense que el eritrocito tiene dos componentes es el grupo hemo y el grupo globina entonces se me destruyó esto ¿sí? haga la imaginación como voy a contar así se destruyó esto ¿sí? para allá se fue hemo y para allá se fue globina ¿sí? entonces la globina comenzó a hacer su circulación normal para descartarse por el riñón ¿sí? y el grupo hemo se quedó ahí flotando en la sangre ya ahí comenzó a hacerse el metabolismo de la hemoglobina ¿y cuál es el metabolismo de la hemoglobina? ¿cuál es el resultante? la bilirubina entonces hay una crisis hemolítica tan grave hay tantas destrucciones 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 de eritrocitos que vamos a tener tanto en la sangre bilirubina y como no hay nadie que me la lleve hacia el hígado pues esa bilirubina se va a comenzar a devolver y me genera la enteresis quedó todo amarillento yo ¿sí? pero hay otra cosa que puede ser digamos que hubo una crisis hemolítica pero no tan grave que hubo albúmina y la albúmina pudo llevar a la hemoglobina hasta el hígado ¿sí? pero como esos radicales libres el tóxico y todo eso me generó necrosis del hígado no hay nadie que me la metaboliza ya adentro de esa bilirubina se devuelve otra vez y ya se le denomina intericia hepática porque ese año liga y no hay nadie que me la metabolice de formarme la bilirubina no conjugar a conjugar entonces no no conjugar y se me devolvió y otra vez quedé amarillo la hipoxia se da también con las crisis hemolíticas tan grandes como ese año oxidante queda otra vez queda el grupo hemolibre ¿cierto? supuestamente funcional ¿cierto? pero llega esos radicales libres y lo moldean cambian la proteína cambia todo y me genera la partícula hemoglobina que me genera ese transporte de oxígeno se le denomina oximoglobina ¿si? que es la capaz de generarme el transporte de oxígeno pero esos radicales libres llegaron ahí y me la cambiaron me la moldearon y me generaron metahemoglobina que esa metahemoglobina es la que me va a generar la lisis del eritrocito no va a dejar que transporte oxígeno entonces si no hay transportadores de oxígeno no hay oxígeno en la sangre ¿qué va a pasar? va a haber hipoxia tisular no llega oxígeno al tejido o al órgano no hay oxígeno usted me generó la hipoxia no hay irrigación no hay irrigación sanguínea no hay retorno sanguíneo entonces si hay una deshidratación que esa deshidratación me desencadena una hipovolemia y si hay una hipoxia tisular eso me va a generar un tipo de shock que se denomina soy hipovolemico ¿listo? hasta ahí vamos a ir ¿bien? ¿mejor? ¿o...? ¿sí? ¿ella Jaira? ¿mejor? ¿listo? ¿break? ¿en serio? si claro hasta las 5 como ordenen como ordenen Chari no está ni prestando atención como ordenen bueno transportó transformó esto a metamoglobina ¿no? y no tiene la capacidad de transportar oxígeno le quitó la función normalmente que me generara la oximoglobina que es llevar oxígeno a los diferentes tejidos ¿para qué? para hacer el ciclo celular normalmente de ellos entonces como me inhibió este transporte de oxígeno pues obviamente me va a generar hipótesis ¿y cuál es el resultado de la hipótesis? pues obviamente clínicamente macroscópicamente la cianosis de shock ¿listo? deja el cianosis de shock pero además de otras alteraciones que me genera taquicardia ¿para qué? para que haga más riesgo sanguíneo es un mecanismo compensatorio ¿listo? alteraciones en la diástole obviamente si hay taquicardia pero me va a generar alteraciones pues del corazón que no me llena bien ¿cierto? baja nutrición del miocardio ¿por qué? porque se amana todo lo que tiene pues en su componente lo está enviando entonces es como cuando pasa con las mamás y el hijo si no hay comida pues ella se lo da al hijo entonces el corazón se lo está dando al hijo que son los órganos está mandando todos los nutrientes está mandando toda la comida de los órganos para que ellos no se mueran ¿sí? porque si se mueren los otros órganos pues se muere el corazón y si se muere el corazón pues usted se muere ¿listo? y si hay tantas digamos alteraciones eléctricas y conductuales del corazón pues me va a generar una lesión del mioquiar ¿cierto? se dañó y digamos ese resultado de todas estas lesiones ¿qué conviene llevar al animal? ¿a un? paro cardíaco ¿un paro? cardíaco ¿listo? ¿bien? ¿están entendiendo mejor que bien ¿cierto? entonces sigamos acá oxidantes ¿cierto? en el camino de acción de ellos son oxidantes entonces obviamente me generaron esa lisis me cambiaron me cambiaron toda la proteína me generaron lisis que eso como resultado son crisis hemolíticas y además de eso hay algo muy interesante que el tropismo de tejido de ellos es el hígado ¿por qué? porque se metaboliza todo ahí y si no se pudo metabolizar pues quedó ahí y comienza a hacer sus daños desde ahí y lo que pueda pasar por bilis pues se rega por otro por el pesto rey entonces si hay daño en el hepatocito ¿cierto? si hay apoptosis celular pues va a haber algo que se denomina disfunción del hepatocito me va a generar daño hepático ahí sí me generó daño hepático o sea lo que fue lo de la ACT lo de la ALET todo eso se me salió se me dañó el pariquinopático perdón comenzó a alterarme lo que son los canalículos